Hola, muy buenas. Estamos aquí con Joan, que ha quedado top 8 del regio de Barcelona con True Draco. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el torneo? ¿Qué tal el mazo? Bueno, el mazo ya lo voy a jubilar porque ya tiene mucha historia, pero me ha ido bastante bien. Los fails que he tenido han sido una anti-meta, que iba con Darlao, después una BC, después una World in Abyss, una DVD y una Epoca. Vale, bueno, pues nos enseñáis al mazo a ver qué tal. Dimey, de Masterpiece, Ignis y Triple Bider. Vale. Eso de True Draco, luego de monstruos, ¿qué más? Dimey, de monstruos, doble niño, dos A y una mágica. Vale. De mágicas, triple diagrama, triple retage, triple disciplinas. Vale. Triple Terraforming, triple Demise, triple Bot, triple Duality, dos Snow Witch, dos Secrets y una Stanford. Vale. Es la polla. Y de trampas, triple Apocalypse, una return y las dos Skidrains. La Rube y la Skidrains. Vale. Luego, de extra no juegan, ¿no? No juego extra porque yo juego esto, que es la polla. Vale. Ahora de side. Y de side, la Ashe que falta, dos Drones. Dos Drones, dos Pesadillas, triple de la pareja, dos Barrier. ¿Qué te la roba siempre? Claro, siempre contra muchas cosas en su partida. Esto por miedo a la Evelyn, pues si le tengo todo y me tiran, pues la revientan y las Skidrains porque el 50% gana esto. Vale, pues... Skidrains está el 50%. Pues nada, felicidades por el top, nos esperamos en otra ocasión. Y quiero darle... Espérate. ¿Alguna última palabra? Sí, quiero darle las gracias a mi amigo Tomás por todos los Pelu. Y a Juana por las Evelyn Match. Vale. Y a Charly, pues venga, pues nos juega. Venga, gracias chicos. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.